De repente volteo y ya menos de 10 metros ya tenía, venían muchísimos perros, como unos 10, 12, 15, yo creo, no sé, no los conté, pero sí vi muchísimos perros y ya vinieron directamente a atacarme, entonces yo lo único que hice es voltearme y me tapé mi rostro, me tapé mi rostro y empecé a gritar. Pues sí me tiene preocupante porque yo decía, pues voy a estar bien, me sigo diciendo, no, voy a estar bien, nada más que los gastos siguen corriendo, los gastos no paran, los gastos, si para una enfermedad no hay dinero que alcance. Ahora para esto y en un futuro, ellos me piden facturas, les digo, ¿cómo te voy a dar facturas de un futuro? Lo único que aún no tengo y como me dicen los médicos, es que las facturas son al día, nosotros no podemos evadir algo que no, que son al día, y pues tengo, tengo aquí todo comprobado y hasta gastos de asesoría, porque esto no estaba en mis planes, tengo, no facturas, pero sí tengo todas mis notas. Pues yo digo que es muy humano, yo estoy esperando también la humanidad por parte del ayuntamiento, de la presidenta municipal, la licenciada Beatriz Hernández, estoy esperando porque, pues si no, mis derechos humanos fueron violentados y mi salud, mi derecho a la salud. Yo decidí demandar a quien resulte responsable, porque yo no quiero que esto le pase a nadie, a nadie, a ningún ser humano, porque solo Dios sabe las noches interminables que vivo. Créame que no, no, no es fácil superar, no es fácil estarte yo contando, no es fácil vivir con una incertidumbre y con miedo y decir yo no quiero salir a la calle, tengo miedo, solo salgo a un médico, pero yo creo que no, el hecho de ver heridas, tan solo verlas, pues ya dimensiona la situación, no tiene que saber uno mucho o tanto más, como que, que sientes, que no sientes, que, o sea, imagínate, más de cien heridas, terminaban devastadas las primeras curaciones. Gracias. 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 Gracias.